¡Viva el Partido Popular! ¡Viva España! El marco cultural lo sigue dominando la izquierda porque la derecha no da esa batalla. Mi partido no es una secta. En mi partido opinamos cosas diferentes, muchas personas. Y eso es lo que nos distingue probablemente de su partido. No hay una organización de machos que se dediquen a matar a mujeres. Ustedes dicen que un silencio es uno. Y una duda, ¿de verdad van diciendo ustedes sí, sí, sí hasta el final? Hay una ideología machista que decida someternos a las mujeres por el hecho de ser mujeres. No somos bloques las mujeres, no somos un colectivo identitario. No todas pensamos lo mismo, no todas somos iguales. Tener que encontrarnos con un espectáculo absolutamente dantesco de jóvenes, niñatos, totalitarios, pijos, reaccionarios, subvencionados, consentidos, que pretenden secuestrar esta universidad. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Pocas personas han hecho más daño a la causa del cambio climático en estos tiempos, a la causa de un análisis racional y científico del cambio climático, que los padres de Greta Thunberg. ¿Por qué tiene que hablar Carmen Calvo en mi nombre, o Irene Montero en mi nombre? Porque yo nací con los mismos órganos que ella. A mí que no me metan en un bloque monolítico, granítico, llamado mujeres. Si yo fuera ministra de Igualdad y mi marido saliera, cual macho alfa, a defender a su hembra de las críticas de un colega del ministerio, de verdad lo mandaría a dormir al sofá. Usted no es un converso, es un impostor. ¿Por qué se aceptan ruedas de prensa para los señores Sánchez y Junqueras y no para cualquier preso por corrupción, violación o lo que sea? Usted es el hijo de un terrorista. A esa aristocracia pertenece usted, a la del crimen político. Muchas gracias.